Se pudo haber que... Me encantaría saber qué pasó en el camarón. El problema es que por ahí no lo escuchó a Soria. ¿Ya estaba Soria en la escalera todavía? El problema es que no sé si lo escuchó a Soria, porque Soria estaba ahí, no estaba en el banco de suplentes. Estaba en la escalera, claro. Mirá, pues, mirá. Claro, obvio. Un crack, ¿no? Yo no sabía si era bien. El cambio... No, y después, claro, después lo cambia a Antelo, porque en realidad, inmediatamente después de esa jugada, lo manda a calentar a Ibañez. Sí.